Pero bueno, vamos con la información, porque te acuerdas que la semana pasada hablábamos de cinco escuelas que estaban realizando en forma solidaria el alcohol en gel, escuelas técnicas, entre ellas aplaudimos a tres de Córdoba. Eran cinco, dos de Buenos Aires y tres de Córdoba. Bueno, resulta que esto se ha extendido, Lagui, afortunadamente, y bueno, y es bueno escuchar buenas noticias en estos momentos. ¿Cierto? Son 90.000 litros de alcohol que cuatro empresas han donado, Lagui, para que se pueda realizar el alcohol en gel en las escuelas técnicas. Ah, qué bueno. Y esto, bueno, ha generado, viste, una reacción en cadena, porque la donación del alcohol en gel, del alcohol puro, digo, el 97%, que es la materia prima para realizar el alcohol en gel, uno de los ingredientes, Entonces, esto después ha sido trasladado a otra empresa, va a ser trasladado a otra empresa donde se va a hacer la destilación, todo esto en forma solidaria. Muy bueno. Se va a hacer, claro, se va a hacer el fraccionamiento, la destilación y el fraccionamiento, luego van a ser depositados, y también está interviniendo, digamos, en esto, la parte gubernamental. Sí. Porque en el laboratorio de hemoderivados van a utilizar dos depósitos subterráneos para guardar este alcohol en gel que se va a ir produciendo, ¿dónde? En las escuelas técnicas de Córdoba, Lagui, se van a producir todos estos 90.000 litros de alcohol en gel que van a ser distribuidos en forma gratuita y solidaria. Todo esto, obviamente, con la supervisión del CEPROCOR. Así que, bueno, es una buena noticia. Buena noticia, buena noticia. Tantas malas, ¿no? Buena noticia, buena noticia.